Dicen, ah, este no sé, no sé, yeah Dicen, yeah, yeah, no, no, ey Atrevida, estoy sola, estoy sin salvavidas Meterme contigo es un acto suicida Bebe, medicina, bebe, me domina Tú eres atrevida, tú eres atrevidamente muy provocativa Cuando me besas ya yo no tengo salida Nos quedamos de amanecida Tengo tantas ganas de hacértelo Yo no he atrevido pero soy cortés Sincer J, baby, bájale Que como te mueves me emborracho sin beber blue light Está más rica que la DRBD Baby, yo lo quiero un TBT Baby, atrévate, rólate En la cama como si fuera un bate, yeah Me tiene tripeado como si fuera MD Su culo es delzado como la capota de un BMW Me llama Bebe Ella fuma y no bebe Se la meto el jueves y se la saco el jueves Ella le gusta rico, baby, sin nieve Eh, 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 hace calor pero hay nieve Eh, 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 hace calor pero hay nieve Hace calor pero hay nieve Eh, 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 hace calor Tú eres atrevida, tú eres atrevidamente muy provocativa Cuando me ves allá yo no tengo salida Ah, nos quedamos de amanecida Ah, ah, ah Yeah Na, 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 na Dímelo, no sé, dímelo, no sé Baby, 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 baby Oye, la rana en el beat, yeah La rana en el beat, lo envidioso yo nunca lo vi Eh